Mírame a los ojos niña, sé que a veces la vida te fatiga, que te sientes triste y ya todo te fastidia Pero tienes que aprender tantas cosas que aún no conoces, hay días en los que tú misma hasta te desconoces Pero mira hacia adelante, vendrán días mejores, y esos días grises estarán llenos de mil colores Solo te pido una cosa, que a Dios siempre le ores, para que tu mente sane y se olvide de los dolores Deja en el pasado todo lo que un día te lastimó y valora cada experiencia que todo aquello dijo Si te sientes sola, llámame que aquí estoy yo, ven y descansa tu alma mientras reconforto tu corazón, tu mente Sabes bien que te mientes al engañarte aparentando siempre ante la gente, diciendo que tú estás bien y sabes bien que no Tienes un vacío grande que nadie nunca llenó, por eso estoy aquí y sabes que estoy pa' ti Daría todo lo que tengo pa' que fueras feliz, porque no es justo que una flor tan hermosa se marchite Siempre estaré pa' ti cada vez que me necesites, recuerda amiga mía que la vida se hace corta Que lo que no nos mata siempre nos reconforta, para eso estoy aquí y Dios me puso en tu camino Para cuidar tus pasos y estés segura conmigo